¡Bienvenido a una nueva edición de Hay que ver todo el día por la pantalla del 9! En su segunda temporada, en su mejor versión, versión viernes. ¡Cómo me gusta el viernes! ¿Cómo están chicos? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, enseguida vamos a tener un móvil con Fedeval y Lourdes Sánchez. Porque vamos a hablar obviamente de lo que pasa bailando. Lourdes Sánchez está discutiendo como nunca con Laura Fidalgo por el VAR. Tuitearon un montón de cosas, están matando por Twitter. Lourdes Sánchez dijo, el VAR necesita un VAR. Como diciendo a alguien que juzgue al VAR. Y Laura Fidalgo, atacada, le contestó de todo, así que vamos a hablar de eso. Y lo de Fedeval, acá se arma una grieta también. Fíjate que la ley del aborto, o la despenalización del aborto, llegó también y hay una grieta en la pista de Showmatch. Porque parece ser que Lourdes Sánchez y Fedeval iban a bailar salsa en trío con, habían convocado a Nicole. Nicole Neumann. Y a partir de las declaraciones de Nicole con el tema de que está a favor, perdón, en contra de la despenalización del aborto, parece que Fedeval y Lourdes Sánchez le bajaron el pulgar. Como diciendo, no me gusta que esta persona esté bailando conmigo. Vamos, José. Conmigo, seguimos, Denise. No, conmigo. Bueno, y ahí empieza el debate. Digo, tiene que ver, no tiene que ver, está bien que pase eso. Fuimos a hablar con Nicole Neumann, tenemos nota exclusiva con Nicole Neumann, que le responde a Fedeval y a Lourdes Sánchez. Además, viene el equipo de Luciana Salazar. Luciana estuvo ayer, pero hoy viene Carla Lanzi y Gonza Berger, o Berger, como quieran llamarlo, el equipo de Luli. Berger, ¿no? Berger, Berger. ¿Cómo te gusta decir Berger a vos, eh? ¿No te gusta decir Berger? No, es Berger, es que nada. Atención, porque ayer la vimos... Se fue el producto. Se puso colorado. La vimos a Luciana Salazar y en Twitter empezaron con las especulaciones. Nadie le cree. Si alguien está mareado, se siente mal, no puede hacer esa pirueta que hizo. A mí me parece que se hizo la desmayada o la que se sentía mal. Así que empezaron todas las especulaciones y enseguida vamos a contarte todo lo que se vivió. Señoras y señores, en este equipo faltan dos personas. Una es Denise Dumas, que está en sus inmerecidas vacaciones. Y otra persona que tiene acá su lugar, viene de desfilar en la pasarela más importante de la televisión argentina. Sí, señor. Y directamente de esa pasarela viene para acá. Está montadísima. Sí, divina. Volvió a su época de modelo. Bonísima. Está con nosotros Caro Morinari. Bienvenido. Miren cómo viene. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirá, pará, pará, pará! Mirá, mirá este maquillaje. ¡Qué maquillaje! ¡Ah, que desfile, por favor! ¡Que desfile, que desfile! ¡Muy bien! ¡Qué diosa, Caro! ¡Qué diosa! Me encanta el make a primer plano, director. ¡Muy bien! ¡Muy bien, maquillaje! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Divino. Tremenda la producción. ¿Terminó ya? No, terminó. No. Bueno, entonces, terminó. Terminó. Terminó, señora. Bien, ¿no? Divino. Y si está acá, ¿por qué terminó? Claro, terminó. No, 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 seguía. No, terminó. Seguía. Yo me saqué todos los arneses. ¿Cómo los arneses? ¿Qué estabas colgada? No, tenía arneses. ¿Pero qué estaba, Flavio Mendoza? Casi que a vos, ¿viste la bola? ¿Pero cómo qué arneses? ¿Dónde tenías colgadas los arneses? Porque era un diseño medio osado. ¡Ay, mirá! ¿Ellenas de osado? Qué osado. Muy bien. Bueno, siéntese. Bienvenida. Bienvenida nuevamente. Bueno, arrancamos con lo que fueron los secretos del duelo. ¿Querés empezar con los Luli? Ah, pues ya que nos invitamos. Muy bien. Luli, te lo anticipamos el martes en nuestro programa. Se descompensó en la pista de Showmatch. Viste a Marcelo Tineri preocupado. Viste a todo el equipo, al doctor Laboña. Viste a todo el mundo ahí preocupado por la salud de Luciana Salazar. Y obviamente a raíz de eso se empezaron a hacer un montón de especulaciones. Luli se descompensó en la pista de Showmatch. Y acá está el informe. Luli se descompensó en la pista de Showmatch. ¿Estás bien, Lu? No, pero estabas mareada. Me mareé mal. ¿Cómo? Me mareé mal, perdónísimo. No, no, porque se notó, se notó en todo el tiempo. Por favor, a ver, doctor. Sí, sí, vení, vení, Lu. No, no, por favor, no vamos a sentar. Bueno, ahí sale Luciana Salazar, que se acaba de marear. Ahí la vemos. Nos están llevando con el doctor Laboña. Camila. ¿Qué es lo que pasó? ¿Bajó la presión? Sí, estaba nerviosa, estaba muy ansiosa. ¿Por qué temblaba un poquito la mano? ¿A qué se temblaba la mano? Nerviosa. ¿Te crees entrar a la camilla contra la camilla? No, no, no. ¿Qué presión tienes habitualmente? ¿Hace 7? Más o menos, sí. Sí, está 110, 70. Está bien. Sí, claro. Ahora, te vi como débil en la coreografía. No, no, es que se me nubló la vista, pensé que me fallaba y se me borró todo. Todo se me borró. Pero ahora, nunca me pasó esto en mi vida. Tranquila. Sí, obvio, obvio. ¿Qué pasa? Madre, te quiero matar. No, no, tranquila. Tranquila. Gracias. El sueño, hoy tenía sueño, porque ayer me acosté muy tarde. Sí, tenés sueño. Enorme. No, 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 no. Mirá que me llamo el análisis, no, no. Me pasa a todo el mundo en el teatro. Es una realidad humana. ¿Pero qué? ¿Vaneciste? ¿Qué vas a hacer? A mí también me baja la presión. Tranquila, descansá. Tenés un bebé, como vos dijiste, no pasó nada. Claro, no pasa nada. Solamente una cosa, ya está, además. Tu cuerpo ya está caliente, volviste a salir. Tranquila. Además, lloralo y listo. Pasá. Sí, mi amor, claro que sí. Tranqui. A todos nos baja la presión, a todos nos bajamos. Que no, puto pachucha. Bueno, ahí teníamos las imágenes que te mostramos el martes, las volvemos a pasar ahora. Y está el equipo de Luciana Salazar para desmentir, para aseverar, para que nos cuenten realmente todo lo que pasó. No es Lionel Messi el que tenemos acá. No, ni Poncio. Ni Poncio. Ni Poncio, sí es verdad, son dos parecidos. Es igual a Poncio. ¿Quién es Poncio? Lance y Herbert. Lance y Herbert. Carla y Gonzalo. Eso. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, felices. Sí, muy bien. Va, asustados un poco también. Bueno, la tensión, la tensión, aparte. El lunes lo vamos a ver, pero sí, se siente cuando quedás ahí en una situación así, que bueno, a vos te pasó y bueno, a mí también, es como llegás a una instancia y decís, uy, bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, ¿y qué pasó el martes? Digo el martes, usted lo vio en ayer, pero se grabó el martes, ¿no? El programa. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora no le creen mucha gente? Lamentablemente no le crea, Luciana. No, no sé. No sé por qué no le creen. Porque piensan que ella se perdió y para zaracear que no sé, que se había perdido porque se sintió mal. Digo, no sé. Para mí es mucho más sencillo. Es mejor quedar como que te sentiste mal que como que te perdiste. Claro. Si sos muy perfeccionista. Ah, bueno, no sé. Para mí no hay ninguna diferencia. Te perdiste y bueno, parémosla mucho. ¿En los ensayos había pasado que se había perdido o que había vivido algo similar así de descomponerse, de sentirse mal, de que le bajen la presión? Sí, ella tuvo un dolor re fuerte en el cuello, en las cervicales, el día que bailaron y ese día estaba como muy cansada. Antes de bailar. Antes de bailar. Porque tuvimos como un bache grande y todo el tiempo estaba como en el camarín diciendo que el tiempo frío estoy. ¿Y por eso se perdió en toda la coreografía? No, toda no. La primera parte la hizo bien. Bueno. No, bueno, sí, pero no sé, calculo que lo que dijo que le pasó, que se nubló, que se nubló, que se nubló. Que se te agarra. Nosotros cuando hicimos el móvil ayer, yo me enteré hoy, antes de salir al aire a nuestra productora, Luciana le pidió un café o un chocolate. Un chocolate porque se sentía mal, se sentía débil. Sí. De nuevo. Ah, sí, yo hago mucho eso también. ¿Eh? Digo que me siento mal y quiero un chocolate. No, bueno, pues va por otra cosa. Lo de la cervical no es broma. No, la cervical, yo tengo vértigo y cuando estoy complicada con la cervical no me puedo parar de la cama. Ajá. Digo, eso marea fuerte. ¿Ella tiene algo así? ¿Les comentó algo? ¿Ella tiene vértigo? O sea, quejaba de eso. No, no, no. Ella ensayó la salsa y ahí dijo que le había como tirado de hacer... Sí, lo contó ayer. Eso. Digo, bueno, para mí es una sumatoria de cosas. Sí, sí. Y vos como bailarín, porque ustedes se dan cuenta, vos la sentías más blandengue. Sí, sí, sí. Porque viste que tienen que la actitud del bailarín y sobre todo en un ritmo tan potente como el pop, no es que estabas bailando una dasho. No, no, obvio, sí. Digo, vos la veías débil, la notabas, media fofa. En principio sentí que, creí que se había perdido, entonces mi herramienta fue ayudarla, decirle, vamos por este lado, tirarle como quizás medio así, para que no se note. A recordarle rápido. Claro, para guiarla. Después cuando agarrá la mano, había algo como que no estaba de todo como seguro. Pero por qué decís sumatoria de cosas, que es, ella ayer dijo que no estaba ni angustiada, ni que estaba mal anímica. No, pero digo, sumatoria de cosas, empezás el bailando que es entrenar, por ahí uno no toma conciencia, pero estás entrenando tres horas por día, todos los días, nosotros ensayamos a la mañana, ella después se va al programa, no que descansa a la tarde, tiene una bebé, se levanta temprano, digo sumatoria de cosas en eso, en poder descansar poco, las cervicales. Ella acostumbrada a entrenar, me imagino que está súper acostumbrada, porque siempre fue de hacer baile, de hacer gimnasia, en ese sentido desde lo físico no creo que esté... Pero el gimnasio es distinto a bailar, ¿eh? Pero ella bailaba, creo, ella tomaba clases. Sí, pero no toma clases, digo... El estrés es un programa de televisión, que encima tenés que ser juzgado, bueno, lo mismo que vas a bailar, a bailar en la mañana. Y creo que también hay que sumarle que nosotros habíamos bailado el lunes, y que al otro día teníamos que tener la coreo completamente diferente, porque nos había ido muy mal, tenemos 13 puntos, teníamos que cambiar un montón de cosas, una presión absoluta de cambiar toda la coreo. ¿Vos estabas tenso también? ¿Eh? ¿Vos estabas tenso también? No era lo que hablaban entre ustedes. Me estaba concentrado. Me estaba muy concentrado. Los minutos previos así a salir al escenario de yo, marchar a la pista, ¿cómo fueron? ¿Se llegó a comentar algo? ¿Ya se la veía medio como...? Ella tenía mucho frío, me decía, tengo mucho frío. Además, si se ve, yo estoy todo el tiempo agarrándola y como... Y Marcelo también dijo... Y Marcelo también, cuando le dieron la nota, Marcelo dijo, hace frío, ¿no? Quizás se alimentó mal ese día, porque a veces cuando tenés mucho trabajo, se van pasando las horas, a mí me pasa, y no comés. Sí, sí, sí. Cuando tenés muchas cosas. Y tenés unas pocas horas de sueño también, ¿eh? No, y por eso también el frío. Te sentís débil, tenés frío. Le puede haber pasado esto. Sí, bueno, también empiezan las especulaciones con el tema de que... Lo primero que apunta la gente en las redes sociales, por lo menos, es el tema de la poca alimentación o la escasa alimentación que tiene. ¿Esto es así? ¿La ven comer? Nosotros no compartimos todo el día, claro, no sé. Aparte, nosotros ensayamos en un horario donde ninguno come. Porque ensayamos a las 11 de la mañana. Ya desayunaste y todavía no almorzaste. Yo no comparto mucho con Fer Iglesias, pero no para de morfar acá. Es impresionante. Se nos caen todos los canjes de comida. ¿Por qué no quiere darle de comer? Bueno, Deniz lo mismo, Deniz no para de comer. Deniz igual. No para de comer. Igualmente, si ella tuviera un problema de ese tipo, no la ayudamos hablando de esto. La verdad es que no. Así que, no sé, habría que ver. Quienes la conocen dicen que come bien, ¿eh? Que se alimenta bien, que come bien. Sí que se cuida bastante. La juzgamos porque es linda, porque baila esto. Pero también juzgarla por lo que come me parece mucho ya. No, nadie juzga. No, pero... No, a veces te pasa que un día que estás con mucho trabajo, quizás te alimentás mal. Eso te lo tomo. Y te sentís débil o tenés frío. Eso te lo tomo, pero si vos... No, porque si vos venís bien, por un día que no comas no te pasa nada. Sí, te sentís floja. No, te puede pasar. Te sentís floja. A mí me pasa nada. Pero la secuencia... Pero pará, pero pará, creo que nadie la está juzgando, por favor. No, no, pero digo... Lo que estamos diciendo, vuelvo siempre a lo mismo. Son cosas que pasan en la pista de showmatch. La pista de showmatch pasó este acontecimiento, que ella se descompensó. A raíz de esa descompensación, empiezan las especulaciones. Y una de las especulaciones que comienza es que a lo mejor tiene... No tiene por qué estar enferma ni tener un trastorno alimenticio. Puede estar alimentándose mal por un montón de cosas. A veces te estás atravesando una mala etapa de la cabeza y decís, no tengo hambre, no tengo hambre, y te pasa. No significa que por eso se hace la néxita. También lo que puede haber pasado es que si el lunes estuvo muy exigida ella, porque también es muy personal cómo uno siente las circunstancias. Esa es muy exigente. Es responsabilidad. Si el lunes estuvieron en el programa, el martes tuvo su programa, tuvo que cambiar la coreo, tiene una hija, hacía frío en el estudio... Ensayamos, ensayamos. Pero si ensayamos a la mañana, ¿cuál es esto que nos saca? No es fácil. Igual lo que se veía, perdóname, en la coreografía, más allá de que se pueda haber perdido, era como que estaba desconectada de lo que estaba haciendo. Sí, totalmente. No como, ah, bueno, ahora... Totalmente perdido. Por eso yo, mi herramienta fue querer decirle lo que venía para que me siga, pero al mismo tiempo era como, no es, no pasa por ahí. No, no pasa por ahí. No pasa por ahí la situación. Porque en los movimientos ves que... Está perdida. Sí. Te das cuenta, te das cuenta, la ves y te das cuenta como que se va perdiendo cada vez más, ¿no? Es que no fluye. Ahora, vamos a hacer una cosa, espera, espera. No fluye. Permiso, diré. Voy a traer el monitor para acá. Perdón, ¿te lo puedo traer? No quiero nada. Vení, vení, vení. Porque quiero que nos acerquemos todos. No, no, no. No, no, no. Está muy lejos, sí, sí. Analicemos la corio. Analicemos bien la corio, en qué momento se pierde, en qué momento vos sentís que flaquea, que no puede seguir. A ver, mandale, le vamos analizando. Si le podés poner pantallita a los chicos para que la vean. Ahí está. Ahí ya si estás mareada, levantás así la cabeza, te caes boleado. No, pero ahí está bien, supuestamente. Hay una cosa que es la adrenalina, que a veces te hace hacer cosas que no podrías. Bueno, hasta ahí se la ve perfecta, ¿no? Sí. Mazo. Igual se la veía desganada, ¿no? Sí, sí. Para mí tiene que ver, bueno, sí. ¿Ahí se confundió o era así? No, 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 era así. Es que te vas a dar cuenta igual, ¿eh? Sí, sí. Es muy notorio el cambio. Mi mujer, ayer viéndolo, se dio cuenta enseguida. Me dijo, acá, 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 acá empezó. ¿Ves? Hasta ahí la ves perfecta. Mirá, mirá la actitud, mirá la cara. Pero ahora empieza acá. Mirá la cara, mirá la cara. Acá viene, miren. Sí, ahí. Acá, acá. Ahí, ahí que manotea. Ahí, 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 ahí. Ahí ya empezó. Miren, miren, miren. Uno detrás de otro. Ahí quedó la mano y no pasó la mano. Fíjese que puso la mano para que pase. Sí, claro, Gonzalo tenía que pasar por ahí abajo. Claro. Y ahí, yo sentía que ahí estaba, pero después había algo en la mano que no. Miren. Igual se la revancó, ¿eh? Sí. Sí, porque yo hubiera parado. Yo hubiera dicho, no puedo más. Por eso es lo que la especulación de lo que la gente dice. Dice, si vos te sentís mal, es muy difícil que la termines la coreo. Claro. Lo cual, habla muy bien de ella si la terminó, ¿no? Sí, por eso. Sí, le puso todo. Ahí también se perdió en ese momento. Todo, todo eso. Es que no volvió a ser la... Es que para mí no volvió a ser la coreo. No tenía como reserva de energía, nada. No, y también creo que también la adrenalina, como decís recién Carla, es como que te genera vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y después terminó y a cero. ¿Vos en qué momento sentiste vos cuando, por ejemplo, te tiró la mano? Cuando vamos un momento hacia la cámara, ahí cuando la veo, hay algo que había ahí que no... Que no estaba bien. Que no estaba bien. Ya no me miraba, no me miraba los ojos. No, y además una vez que te perdés, ¿cómo haces para hacer la coreografía? ¿Vos cómo haces? Vos dijiste, en un momento yo como que le indiqué, ¿podés hacer eso con la bailarina? Sí, sí. Además hay tiempos que corta la música. Es como, es esto y es que te lleve él. Claro. El que sabe que va, te tenés que dejar llevar. Además, la coreografía también la haces a la letra, entonces lo que va cantando te vas acordando de lo que va pasando, como tiene todo un cuentito también la coreo. Y vos, Carla, ¿en qué momento te diste cuenta que había algo? No, a toque. Ayer. Cuando hizo así y ya lo agarró, dije, eso está mal porque no era la coreo. Y ahí yo empecé como, se me empezó como a subir el ombro. Tuviste miedo. Porque yo paradita ahí, no puedo hacer nada. Pero vos, para, vos qué pensaste ahí, ¿se confundió o se está sintiendo mal? Yo primero pensé que se confundió. Claro. Después, cuando no enganchó nada, dije, qué onda, no está enganchando nada de lo que sigue. Porque te podés confundir un paso y después, nada, seguí la coreo. Pasa todo el tiempo. Siempre. Pasa siempre. Y muchas veces, la mayoría no se dan cuenta. Sí, no se dan cuenta. Pero ya cuando no pudo, no pudo, bueno, nada. Claro. Entre las personas que no le creen a Luciana Sarazar está Graciel Alfano. Ah, mirá. Pero, ¿por qué no le cree Graciel Alfano? ¿Por qué? Porque Graciel Alfano se desmayó innumerables veces en su match. Ah, quiero ver. Y según dijo ella, todas las veces que se desmayó... Era mentira. Era mentira. Me estás reviviendo. Nos engañó. Me encanta la sinceridad. No, nos engañó en la manera. Está en la época que revela todas las mentiras presentes. Igual no se desmayó. No, no se desmayó. No se desmayó. No llegó al desmayo. Pero veamos por qué es realmente revelador. Graciel Alfano admite que se desmayó y admite que era mentira. Martín Fierro para Graciel Alfano. Sí, al premio. Bueno, ahí sale Luciana Salazar que se acaba de marear. Ahí la vemos. Lo que está llevando con el doctor Labonia. Está mareada. No se sentía bien ya en el momento del baile. Se la vio tambalear. Ahí la vemos a Luciana. Bueno, momento difícil. Camila. Pero mirá cómo nos estafó. Qué bárbaro, ¿eh? Nosotros preocupados. Nos yo preocupado. Poníamos en este señor los informes de ella desmayándose. Preocupa la salud de la sede Alfano y nos mintió. Es un recurso. Me preocupa la boña, mi padre. Gran boña. Pobre la boña, chico. Pobre la boña, pobrecito, asustado. Con la inyección. Qué bárbaro. Vayan a pedirle perdón al médico. Es un recurso para desviar los temas. En el caso de Luciana podría ser que nadie está hablando que se perdió en la coreografía. Todos estaban hablando que se sintió mal. Nada, sí. Sí, bueno, pero al teléfono está igual. Bueno, pero fuimos al teléfono. Pero si sabés que vas a ir al teléfono, si sabés que vas a ir al teléfono, pues te perdiste. Quizás decir me siento mal es como que, bueno, me perdí porque me sentía mal. No me perdí porque... Y a lo mejor el público te dice, ay, pobre, se sentía mal. También, claro. Salvémosla. No, y si se perdió tampoco... Y la otra, ¿quién es? Leticia Bredice, que se sentía re bien y hizo todo mal. Sí. Claro. Y si se perdió, ¿cuál es él? Y la consolaba Leticia. Hay gente que no le gusta perderse en la coreografía. Porque son perfeccionistas. Pero no estás en el juego también, digamos, ¿no? No, pero Luciana es re perfeccionista. Claro. Mueres y... Mirá, el jugador de fútbol, vos lo debes saber, Caro, cuando, por ejemplo, muchas veces... Porque ella es jugadora de fútbol. Es como el alfano de los desmayos, pero de los jugadores de fútbol. Es típica también de los jugadores de fútbol que cuando cerran un gol que estaba cantado, empiezan a como que... Ay, me tiró, me tiró, como que pateó mal porque le tiró. No, a veces le tira de verdad. Y bueno, a veces se desmayan de verdad también. ¿Vos decís? Lo que sí hacen es cuando le hay una patadita, así se tiran. Es olvidado. Sí, sí, exacto. Pero a veces va, cuando está el arco solo, que van a patear y está solo, le pifian y después... Dicen, no, cambio, cambio. Preferir el enfermo que malo. Pero nos olvidamos que hay un desgaste físico re importante. De verdad. Sí, claro. Sumado a eso, hablamos de la persona... ¿Cuándo gala? Seguimos haciendo bien, entonces... Una gala en sí, los ensayos, el entrenamiento, todo. Sumado a eso, la supuesta mala o rara alimentación, el no parar en todo el día, las obligaciones, que si la hija, que esto que el otro da acá para allá, o sea, no comer en todo el día, es normal, puede suceder. Tranquilamente. No, pero digo, quizás lo ponemos en duda. Ella no dice eso. Ella no dice que no come en todo el día, dice que come bárbaro. Que no estaba estresada. Dijo ayer que no estaba preocupada por nada. Sí, pero pará, sí que había dormido poco. Muchas actividades. No había dormido nada, muchas actividades. Y que puede ser que a la raíz de dormir poco, también los cerebros se trastocan y podés tener una alimentación errada. Está bien, pero... ¿A quién le creemos? ¿A lo que dice ella o a lo que decimos nosotros? No, lo dijo ella, lo dijo. Pero dijo que come bien. Sí, que come bien, pero no sé si esta vez... Ah, sí, ese día. Hay que ver también para Lucena que es comer bien. Sí. Pero ese es el cansancio mental también que es más fuerte que el físico. Evidentemente es una chica que se cuida mucho. Estás con muchas cosas, estás muy cansado y estamos todo el día bostezando. Che, pero no estoy haciendo nada, estoy todo el día sentado, sí, pero la cabeza está... ¿Y cómo está ahora? ¿Qué saben? No, ensayamos. ¿Hoy ensayamos? Sí, sí, hoy ensayamos porque si no, si el lunes afamos no llegamos a bailar las alas. ¿Y cómo está? ¿Eso se no es muy grave? Porque se fue a ensayar. Pero yo, te baja la presión y a ti, obvio. Y les dijo, ahora estás bien, digo. ¿Cómo cree que les va a ir el teléfono? Ella tiene algún palpito. No, no todos esperamos que nos vaya bien, ¿viste? Pero sabemos que la del interior sabe un poco. Leticia es fuerte. Por eso, digo. Llamo un teléfono. Estamos, no sé, esperando. De efectiva. Nunca se sabe, nunca se sabe qué pasa. Ahora, en el ensayo ustedes la vieron bien, respondiendo perfectamente. Respondiendo perfecto, no hicimos los trucos, ponele. Pero necesitamos armar la coria, aunque sea. ¿Con qué vaina es ese trío? Con Diego Ramos. Con Diego Ramos, cierto. ¿Fue Diego hoy? No, está enfermo. No, chicos, pero se despedimos con un fuerte aplauso. No, pero ¿qué está pasando? Chau, chicos, chau, chau. No vamos ni el lunes. Cintita roja. No vamos ni el lunes. Sí, total iba a decir lo mismo. Cintita roja, cintita roja. Sí, Diego está con fiebre. ¿Y qué es? Acá lo estamos esperando. ¿Cómo van a ser? ¿Llegan de acá el lunes? No, no, el lunes no bailan salsa. No, el lunes no bailamos salsa, ¿eh? No, no, el lunes es la sentencia. El lunes empieza salsa y seguro van a bailar la otra semana. No, no, tranquilo. No, así que nada, estamos esperando. Bueno, esperamos que se recuperen todos, chicos. Por favor, todos. O directamente enfermense ustedes dos también. Ay, ya está. El aplauso bien grande para Carla y para Gonzalo. Gracias, chicos, por haber venido. A vos. Le mando un beso enorme a Griseta Siciliani, que hoy me la encontré en la corte y estaba fascinada con el programa, lo bien que la habíamos tratado. Estaba re contenta, quiere volver. La escuché, la escuché que te dijo. Ah, vos estabas en el canal. Yo estaba presente. Ah, vos estabas al lado, ¿cierto? Vos estabas al lado. Ah, te registra. Sí, claro. No, porque la saludé, pero no sabía que... Estábamos hablando y vi a Griseta. No sabía que había escuchado conversaciones ajenas. No, 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 no. Pero bueno, un beso, un beso a Griseta. Que no vuelva, Griseta. Bueno, nos quedaron un montón de cosas para preguntarle. Sí, un montón de cosas para preguntarle. ¿Cómo qué? No, no, pues si no, no vuelve. Está bien, gracias. ¿Qué te importa? Es con Griseta. Bueno, atención, porque ayer estuvimos viendo lo que a nosotros más nos gusta hacer y ver, que son los secretos del duelo. Nuestras cámaras estaban ahí escuchando lo que dice el VAR, lo que dice el jurado. La calentura que tiene el jurado con el VAR, porque el VAR, ¿a qué pareja salvó? A la de Sofía Pachano. La bronca que tenía. Era obvio, era obvio. Incluso Ángel Lebrito tuiteó la obviedad pura o algo así. La cuestión es que las cámaras de Hay que Ver estaban ahí para que vos veas quién votó a quién, por qué salvaron a este, por qué no quisieron salvar a los otros. Todo eso en este informe, mirá. La anuncia el señor Flavio Mendoza, primera pareja salvada esta noche. Sofía Pachano de Dan Breckman. ¡Sofía Pachano con Breivar! Se junta el jurado a ver a qué pareja salve. Atención, ¿eh? ¡Se junta el jurado! ¡Se junta el jurado! ¡Se junta el jurado! Bueno, de esta manera sí. Señores, presenta la próxima pareja salvada. ¡Sí, sí, sí! ¡Rot! Bueno, pará, pero vamos primero a Sofía a estudiar con unanimidad. ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! La tercera pareja salvada esta noche es la pareja de... Es la pareja de Charlotte Canigia y Agustín Reyes. ¡Sí, ya explota la piel de Charlotte Canigia! Hoy tenían la potestad de salvar a alguien y salvaron a Sofía y a Dan Breckman. A mí me había gustado más la otra pareja, pero nada, es una opinión mía. Ok, ¿y vos Ángel? Seguramente Pachano presionó para salvar a la hija. Porque eso, Serrano y Morandio bailaron mucho mejor. O sea, no pudo ser objetivo. Para nada, para nada. Esto pasa siempre. Cuando hay ahí, hijo. Acabás de correr a Tinelli de la nota. Te hice cuenta, ¿no? Le hizo así a Tinelli, le hizo así. No vas a hacer que Marcelo te ha terminado de la nota. Son súper obvios los del bar. Sí, salvaron a Lijita para que Pachano se vaya contento y no tener problemas entre ellos. Acá la verdad nos peleamos bastante hoy por las parejas, discutimos en realidad. Acá fue muy complicado y allá fue como todo muy fácil. Pero no fue complicada la primer pareja que pensábamos salvar. Claro, no, no. La verdad que Sofía y Serrano eran los mejores. Pero bueno, allá fueron obvios. La sacaron a Sofía y ahí nos complicaron un poco. Claro, ¿vos salís a un cambio? ¿Sacarías a un jugador del bar y pondrías a otro? No, no, no me meto en el trabajo de nadie. Yo no me meto. No le diría nunca a producciones, sacá este, pon el otro. Sos productora del Bailando 2020 y te dicen elegir al bar el próximo año. No, yo soy productora, no pondría al bar. Me parece que ya cuatro devoluciones es suficiente. Con cuatro jurados la verdad estamos bien. Cinco si querés. Es suficiente. Pero se hace muy largo. Aparte son muy pesados, hablan de cualquier cosa menos de técnico. ¿Alguno del bar podría ser jurado como quinto jurado? Ya no, ya pasó el tiempo. Ya está. Son como un jurado vintage, un recuerdo de aquel jurado. ¿Vieron? ¿Vieron que les dije la calentura que tiene el jurado con el bar? No solo históricamente porque creen que ellos el bar no sirve para nada, porque no hablan de técnica. Particularmente ayer porque la obviedad, según dice Ángel Ebrito, era hecha persona, fue Pachano salvando a Sofía. Decimos Pachano, los tres lo salvaron, ¿no? Es como que lo que pasaba que contó Graciela con Matías Salés. Tal cual. Que los convencía a todos de que lo salgan. Bueno, pero paren. Algo así. ¿A qué otro? Perdón, y Gerardo con Nazarena Vélez. También. Gerardo Sofovich, cuando tenía a Nazarena en la protagonista de sus obras, era, pero, de sí que ahí todavía no nos metíamos como nos metemos ahora, pero las guerras, Gerardo se ponía mal y Gerardo cuando se... Sí, claro. Ahí era todo, sí, Gerardo, claro. Me estás apurando, porque se tienen que ir, se tienen que ir Lourdes y Fedeval, ¿qué tienen que hacer más importante que hablar con nosotros? No hay algo más importante. Por favor, no hay nada más importante que hablar con nosotros. Claro. Alejandro, buenas tardes. Tal cual, tal cual, José. Buenas tardes, José María. Tal cual, tenés razón, pero es verdad que están apurados y amablemente, gentilmente, se quedan a escuchar, a escucharlos, a charlar un ratito, rapidito, lo que se pueda, y te escuchan, José. Buenas tardes, no hay mala onda. Ya lo sé. Que nunca nos dijeron que teníamos un móvil. La señorita tiene que ir. Te amamos. Poné abajo la mala onda de Fedeval con nuestro programa. Bien grande, que titile, que titile. Alerta, alerta. Polémico. Último momento. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó con Nicole Neumann y la salsa en trío? Desarrollen. Bueno, explícalo, empecé al principio, vos y yo sigo. No, yo hice un móvil con el programa en el que está Nicole, que no, ¿cómo es que se llama? Nosotros a la mañana. Nosotros a la mañana. Estaba en vivo ahí, bueno, tuve la genial idea de invitarla a la salsa, sin preguntar a mi compañero, a Nau, a nuestro coach. Pero bueno, me tiré, nada. Me dijo que sí, que le encantaba la idea. Después hablé, bueno, con el equipo y esto es un equipo, nos tenemos que poner de acuerdo los tres y, bueno, por diferentes razones decidimos que no y que bailara el bicho con nosotros. Está bien, una de las razones, Fede o vos, Lourdes, la quieren contestar, ¿es porque ella está en contra de la penalización del aborto? Ahí contesto yo un poquito, te lo cuento. Hay una realidad, nadie la bajó de una salsa en trío, porque los portales titulan, Fede Val la bajó a Nicole Neumann, yo no tengo el poder para bajar a nadie. Yo trabajo con la señora, trabajo con Nahuel y Isamón, y somos un equipo de tres personas que cuando se trae una idea, se decide entre los tres, ninguno tiene más importancia que el otro. Lourdes, así de buena onda, tiró a Nicole, estaría buenísimo que bailes la salsa, a ella le gustó y murió ahí y nunca hubo un llamado telefónico y después la llamamos y dijeron no, ¿sabes qué? Nunca la convocaron formalmente. Nunca fue formal. Nunca se convocó, entonces no puedo bajar a nadie, yo no tengo relación con Nicole, no tengo mis opiniones. Fede, yo entiendo lo que decís y tenés razón, obviamente tenés un 33% de los votos del total, pero hay un punto que decís, la cerré a Nicole al aire, uy me encanta, dale, ¿cuándo empieza? Te consultaron, fue consultado o no. Sí, como que quedó muy expuesta la invitación. Sí, tampoco fue tan cerrado al aire. No, no fue, fue más que nada, como hasta medio en broma, Ah, en broma, no sé, che, estaba ahí justo Nicole, yo pensaba, está Pampita en el jurado. Fue algo momentáneo, no es nada formal, no es que la producción se comunicó con Nicole, porque eso también, la producción tiene que aceptar tu invitado. Hay un montón de pasos que el espectador o los portales no saben, hay un montón de pasos que pasan, un montón de filtros, hay un montón de lugares, esto fue solamente una propuesta que tiró Lourdes. Está bien, pero claramente las propuestas no les gustó, chichos. Claramente no les gustó la propuesta. Porque si lo hubiera gustado, hubiera... No, 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 al trío no, 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 no. Y la realidad es que, hablando, propusimos otros nombres y ganó el bicho Gómez, porque aparte, es amigo, es colega, cuando dijimos bicho, los tres dijimos dale. Es campeón, es campeón. Entonces, quiere decir que me parece... Pero, perdón, pero Fede... Pero, espera que va a preguntar Marce. ¿A los tres le gustó más? Esperá, Marce con él. Más allá de que el bicho u otro nombre te guste más, ¿qué le objetás a Nicole? Claro, ¿por qué no pasó el fijo? Bueno, eso ya es un tema más personal y la desligo completamente a Lourdes de esto. Es un tema que me preguntaron hace poco en un... Sí, sí, sí. Por eso mismo es un tema que me preguntaron a mí, que no compartimos la misma ideología. Me parece que ella tuvo declaraciones bastante polémicas y no es un tema de discriminar, de no entender al otro que piense distinto. Yo soy un tipo que entiende siempre al otro que piensa distinto. Yo soy un tipo súper abierto para hablar de un montón de cosas en mi vida privada. Cuando se habla en la tele y cuando estamos adelante de una cámara, tenemos que cuidar las cosas que decimos. La comparación con un tema tan sencillo. Ah, para el tema del nazismo. Sí, para el tema del aborto. Hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué te molestó más? Que esté en contra de la declaración del aborto, cosa que creo que vos estás a favor, o que haya comparado que los que están a favor de la despenalización del aborto tienen una mentalidad nazi. ¿Eso te molestó más? Que se lo dijo a Pampita. Se lo dijo a Pampita. No, no, para, 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 para. No, no. Solamente aclaro esto. Se tiene que ir, Lourdes. Les aviso, chicos, para que... Si yo la cubro, la cubro en mi compañera. Tiene que irse, tiene un turno médico y eso. No, 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 no. Yo nunca diría que esta mujer tiene un pensamiento nazi. Digo, no, no, no. Vamos a bajar también. No, no, es lo que dijo Nicole. Esperá, esperá, esperá. Es lo que dijo Nicole. Es un paralelismo. Nicole dijo que la mentalidad de paz a Pampita le parecía nazi. No, no dijo eso. No, bueno, con respecto al aborto. Dijemos el textual, pero... Dijo otra cosa. Yo quiero decirles una cosa, chicos. El tema del aborto es un tema muy sensible en nuestro país. Sí. Hay una realidad que está pasando en este momento. No es que hablamos de hace 10 años, 20 años. Está pasando en este momento. Hay mujeres que realmente mueren en centros clandestinos de aborto. Digo, hay realmente... Es necesaria una ley. Por más que vos no la practiques, como dijo Pampita, en su casa, es necesaria una ley para que sea sano, por lo menos. Digo, un lugar donde las mujeres puedan recurrir, ¿se entiende? Para pedir ayuda, realmente. También hay que hablar de educación sexual en los colegios. También hay que... Es un montón. Estamos justo en un momento de trance. Pero tener en la televisión a una mujer que, para mí, desinforma y compara erróneamente un tema del aborto con el nazismo, que es... Ah, bueno, entonces está diciendo lo que yo digo. De las cosas más fuertes que nos pasó en nuestra vida, es terrible. Yo no creo que ella tenga una mentalidad nazi. Lo que creo es que, en su cabeza, al querer comparar dos temas, es ignorancia. No es nazismo, es ignorancia. Que, por momentos, es complicado. Viste, el nazismo es lo peor del mundo. La ignorancia, a veces, puede llevarte a que piensan que sos nazi. Es una cosa porque no podés comparar... Déjame dar el textual para no confundir a la gente, Fede. El textual de Nicole Neumann, Asia Pampita. Asia Pampita. Dice, Carolina me pareció bastante tibia. Es como, en mi casa, por la educación católica, no lo haría, pero digo lo que la sociedad quiere que diga. Tibiesa, dice Nicole. Quedamos bien con Dios y con el diablo. No me parece coherente una cosa con la otra, pero no importa. Dice que traer un hijo a la vida es un milagro, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí. La ley tiene que ser educación y prevención. Es como, en su momento, haber dicho, yo no soy nazi, pero si el nazi cree que tiene que matar al judío, bueno, que lo haga. Ese es el textual de Nicole Neumann. Una comparación muy polémica. Rara. Muy polémica. Es muy desafortunada. Es una comparación que no cabe para nada. No tiene lugar una cosa a la otra. Como no tuvo lo de Cati Fulop, perdón. Yo me crié en una casa donde se practicaba el judaísmo. Mi vieja es católica. Y también festejábamos Navidad y festejábamos Año Nuevo Judío. Y nos juntábamos con mi familia de la parte de mi viejo judía, con mi familia de la parte cristiana. Éramos todos iguales. Que en realidad, en definitiva, somos todos iguales. Las religiones es como, digo, somos personas y nos tenemos que cuidar, respetar. Y la comparación es muy, muy agresiva. Porque hay gente que del otro lado se puede sentir muy mal. Yo no sé cómo puede tomarlo esto mi viejo, que es un tipo de 83 años judío, donde realmente él vivió una época donde se los perseguían. Hoy, gracias a Dios, no. Hoy vivimos y podés ser judío y podés mostrar tu judaísmo por donde vos quieras. Pero por eso, Fede... En nuestro país, donde no estaba tan bien. Entonces hay gente grande que puede sentirse mal por una comparación que yo no creo que sea nazi el comentario. Es una comparación ignorante. Entonces lo único que creo, como para cerrar este tema, de verdad lo digo, porque no me voy a meter de un lado de la vereda, del otro nada. Es que creo que ella debería aconsejarse un poco mejor con la gente de Provida, que son los que están en contra del aborto, para saber declarar. Está en un programa de lunes a viernes como conductora. Y me parece que yo soy la persona que puedo decirle solamente por tener mi familia judía y por sentirme que la comparación que hizo fue completamente equivocada, que debería aconsejarse mejor con gente que maneja esta organización que son los Provida. A la hora de declarar. Fede, te voy a decir algo. Pero para, para, que quiero... Sí, pero quiero decirte una cosa, Fede. Entonces, vuelvo a retomar la pregunta. Si Nicole no hubiese tenido esta frase, que todos coincidimos que es desafortunada y polémica, ¿la hubieses convocado también? ¿O ya te hacía ruido también que esté en contra de la legalización del aborto? ¿O la gota que le basó el caso fue la del comentario que hablamos recién? Bueno, uno evalúa todos los pros y contras que trae un famoso nuevo a la pista. El bicho Gómez es todo alegría, es todo placer. El chabón es un tipo divertido que lo es, ya te da ganas de reír, te da ganas de bailar. Viene con su mujer que está embarazada, es todo amor. Y Nicole y tenés un enfrentamiento eterno con Pampita, tenés una declaración muy fuerte del aborto, tenés los fans de Mika Biciconte, que me quieren mucho, porque yo la quiero mucho a Mika, que también hay una guerra interna de fans. Eran varios frentes. Varios frentes. No me había acordado de eso también. Está bien, igual Fede, el único frente, me parece que el único frente importante y legítimo es el que contaste y el que fundamentás con respecto a sus declaraciones, porque todo lo demás, bueno, puede estar o no estar. Sí, igual, Marce, claramente, el más importante es ese. Igual quiero contarte algo, Marcela. Yo puedo hoy bailar con una persona que es de izquierda, puedo bailar con una persona que es de derecha, puedo bailar con alguien que cree que el aborto está mal, puedo bailar con alguien que cree que el aborto está bien. En un trabajo uno puede elegir. Salvo que no sea enemigo de Mika Biciconte, porque parece que es re importante eso. ¿Cuándo dije que es más importante que el aborto? ¿En qué momento mezclé los fans? No, 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 recién lo pusiste como un frente a tratar. Sí, claro, puse uno de los tres frentes que te estaba explicando. Pampita en el jurado, la eterna pelea, los fans de Mika, unas declaraciones que yo no comparto. Digo, ¿para qué? Vamos a entrar en una. Está muy bien. Y hablando de declaraciones que no compartís, ¿con Muscari bailarías? Hay una lista de gente que podría poner todos los que tal vez no. No, bueno, pero Muscari tuvo una declaración también. Muy polémica de encima, personal hacia vos, por eso te lo digo. Bueno, hay varias, Esmeralda, Lalit. Bueno, pero Muscari fue hacia él, por eso le pregunto. No, la verdad no bailaría. Con José María no bailaría, pero no por nada, porque hablamos y aclaramos los tantos y está todo bien. No bailaría porque me faltó respeto en una oportunidad y no sé si tengo la gana de verlo de lunes a viernes, cuatro horas en un gimnasio para ensayar. Con Esmeralda, con Esmeralda, Mitre, Fede, soy Barbie. ¿Con Esmeralda bailarías? Tampoco, me parece que tampoco. Y con Katy Fulop tampoco. Son cosas que uno los va separando. Igual uno puede equivocarse y soy un tipo que también entiende que la gente puede equivocarse en las declaraciones. Yo me equivoqué miles de veces. Digo, uno puede equivocarse. Lo que está bueno es saber pedir disculpas. No a mí, no a mí, a una comunidad que tal vez se siente dolida. Igual, Fede. ¿Qué pasa? Yo no me pongo acá en primer plano. Me parece que igualmente está bueno a la hora de tener que decidir y llevarle a la producción una idea que la gente que da mensajes que no están bien, que no tienen que ser dados, que tienen que ser producto de una reflexión para darse cuenta que no, que es una locura, que está bien no llevar a esa gente. Me parece que es un buen mensaje, una buena decisión que ustedes toman. Sobre todo por el mensaje, ¿sí? Que está hablando del mensaje que le dijo a Pampita, no lo del aborto. Si lo ves por el tema de la comparación con el nacismo, todo lo demás. Por eso lo aclaro, porque pareciera ser que no somos democráticos en el tema del debate. Obvio, obvio. Igual, si lo ves del otro lado, está bueno tal vez llevarlos para que tal vez puedan pedir disculpas a la comunidad, si se quiere, si es otra la postura con la que va. Digo, no es una discriminación tampoco que estamos acá sacando a una persona. Estamos eligiendo porque somos los protagonistas de un equipo. Lourdes, Nahuel y yo. Fede, ahora le entendés a Calu Rivero, que no quiso compartir un programa con vos. Ah, qué buena pregunta. Mirá qué buena pregunta. No, digo, ya le pasó algo parecido. La tiraste así, bullseye, le dicen. Los yankees, cuando pegás en el ojo del tablero. Mirá. Yo salí del plano, ¿eh? Creo que hay un abismo. Yo tengo que salir, me corrí y salí del plano. Sí, sí, está bien. No, bueno, es algo parecido también. La esperaba a lo largo del año, la esperaba, alguna cosita así, esperaba de parte tuya, Fer, y está bien. No entiendo por qué de parte mía. En mi respuesta lo que tengo para decirte es que... Específicamente. Estábamos todos preguntándonos lo mismo, no soy la única. Porque sos picante, el panel sos de las más picantes. Sabés que sos de las más picantes. Pero es una pregunta lógica, Federico. Es lógico lo que te pregunta. Bueno, 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 bueno. Me parece, ¿no? Bueno, estoy contestándole. Sí. Me parece, ahí voy. Ella habló de una comunidad, de una comunidad, de una religión. Cuando vos me decís que una persona se sienta en una mesa o no se sienta porque se dijo en su momento algo que yo aclaré en la justicia y hice todo el camino legal para que eso se termine de hablar y se termine de... Se pueda demostrar que no fue como se estaba instalando. El tema estaba cerrado. Ella abre y genera una polémica contando por qué no se sienta a esa mesa para que también la prensa le pregunte. Porque uno puede decir, prefiero no estar, gracias, voy a la próxima edición. Ella hace público su descontento al no estar en una mesa y da las razones por qué estoy yo, por qué fui hace cinco años denunciado. Entonces entiendo, perfecto. Yo la entiendo, no la comparto. Y entiendo que tal vez en su campaña y en su lucha... No, bueno, se filtró, no es que ella salió a hablar. Se filtró por la producción, ¿eh? Se filtró por la producción, ¿eh? No se filtró, no se filtró, no se filtró. Se filtró por la producción, sí. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, se filtró por la producción, no importa. Te digo porque yo hice la nota. Bueno, pero para, para, igual, perdón, ¿eh? Yo no voy a ponerme, no tengo por qué defender a nadie porque no es mi función. La pregunta era si la entendía, evidentemente no la entiende. No, la entiende, digo que sí. Bueno, no sé, contestaba la pregunta, sí. Pero claro que entiendo su lucha, entiendo su lucha, entiendo sus pocas ganas de estar en una mesa con un tipo que tal vez tuvo una situación donde tuvo que agarrar en la justicia, que ella justamente es muy como activista en ese sentido, pero no comparto porque si ella hubiese sabido los momentos reales que yo viví y cómo la pasé en esa etapa de en mi vida, se hubiese dado cuenta que a veces no, que no siempre tienen la razón una mujer que está diciendo lo que dijo. Perdóname, a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir, porque es muy probable que me estoy equivocando muy seguido, pero creo, creo recordar que ella cuando le preguntaron después el motivo, dijo que como ella iba a promocionar una nueva tira y que le iban a preguntar, obviamente, por D'Artes, no quería estar escuchando o estar al lado de una persona que había tenido eso, pero por una cuestión de incomodidad. No se iba a sentir, no, y además. Claro, pero no porque él esté mintiendo, estilado como violento. No, y su personaje también era... Claro, era porque no tenía ganas de estar escuchando eso, haciendo una denuncia de otro tipo, pero no porque no me siento al lado de la persona, no me siento con un golpeador, no fue eso. Es válido. Pero no es que dijo no me siento con un golpeador. No, 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 ya sé, ya sé, ya lo sé, repito, pero es válido, es válido, entiendo su postura, no la comparto. Nada más. El otro día viniste... El otro día viniste al programa y tuviste una nota divina, hermosa, pero ahora te tengo que meter en otro quilombo. Esperá, en otro quilombo. Sí, dale. No, una pavada, comparado con lo de recién es una pavada, lo voy a preguntar. Pero me quedó acá, me quedó acá y hace mucho te lo quería preguntar, porque se armó todo el despelote acá de Flor de la B con la Archimó y todo este despelote, donde la Flor de la B dijo que Marín, creo que es el productor de tu obra, si mal no me equivoco, te había ofrecido a vos plata para que Archimó baile con vos en el bailando, desarrolle. Pero no tengo ni por dónde empezar, ¿cómo me van a ofrecer plata para bailar, la única plata que me ofrece es la producción para firmar un contrato y entrar a un bailando y representar un sueño y tener una temporada más? Digo, ¿cómo me van a ofrecer plata por abajo? Digo, como, no. Y perdón de esas cosas, porque todos intuimos que como sos tan amigo de Flor de la B, se lo habías comunicado vos. Pero por qué me metís a mí en algo que yo no dije. No, por eso vos no. Porque ella dijo que a mi amiga. O sea, vos desmentís categóricamente que te hayan ofrecido plata para que esté con vos en el bailando y que hayas dicho al chato, che, chato, yo voy, pero si va Archimó conmigo, eso lo desmentimos totalmente. No pasó. Bueno, ¿vos me viste bailando con Valeria? Digo, si me hubiese visto bailando, ahí puede ser un poco más de dudas. Pero la propusiste, la propusiste. Sí, lo dijo Valeria. No, en un momento dijimos, tal vez podemos bailar porque estábamos trabajando juntos, porque tengo una buena relación con ella. Y para promocionar la obra. Entonces, laburamos juntos en varias cosas. Claro, también era como algo bueno, pero nunca... Pero le preguntaste a Florencia por qué dijo eso, si es amiga tuya. Le preguntaste, che, ¿por qué dijiste esto, que me ofrecieron dinero a cambio de bailar con Valeria? Trabaja en un... Es conductora de un programa de chimentos y tiene secuencias que a veces me tocan, porque, bueno, trabajo en este medio y, qué sé yo, en la vida. Yo no le pregunto cosas de por qué dijo, por qué no dijo. No, bueno, a mí si un amigo dice algo así, a mí yo le pregunto, che, ¿por qué dijiste? ¿De dónde sacaste esto? Yo se lo hubiese preguntado. Bueno, yo no. Bueno, yo sí, yo sí. ¿Y volvieron a compartir, se volvieron a ver o no, después de este episodio, Fede? No, no, no le cuentan nada más. Sí, nos vemos todas las sentencias. No, nos vemos todas las sentencias y estamos con ganas de ir a comer, pero yo estoy con mucha gira. De hecho, ahora estoy yéndome a ver por acá a Valentina Alcina. Tenemos una función en el Conurbano, está buenísima. Sí, tu mamá el otro día pasó el chivo, vino acá al programa y pasó todo, todos los datos. Tiene todo gran Buenos Aires acá, está bueno. Pero el tema es que no puedo ir mucho a comer con ella ni con nadie. La verdad es esa, no tengo mucho tiempo para salir. Igual la sentencia no es un encuentro de amigos, digamos. Para quienes han sido amigos, han compartido cotidianeidad y todo, decirnos mismos en la sentencia no es lo más común del mundo. Escuchame, vamos a lo más importante. Bueno, déjenlo tranquilo que se encuentre cuando quiera con sus amigos. ¿Cómo está tu papá? Sí. Bien, bien, bien. José, gracias, está bien, está internado, pero está mejorando. Sí, súper, súper, está evolucionando. Y mucho mejor, se siente mejor. Próximo, creo que la semana que viene, lo vamos a llevar a la casa de mamá y ahí vamos a estar cuidándolo siempre, como siempre. Claro. Tu mamá estaba un poco enojada porque no la llevaste a la salsa de tres. Che, qué mal que estuviste, qué flojo. Qué hijo, la verdad, qué hijo detestable que sos. Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Viste lo que soy. No, 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 soy, pero lo peor. Lo peor de hijo, ¿viste? Nos explotaron al padre de verano. Nosotros siempre, José, lo hablamos siempre. Descansemos un poco de mamá. Y laburamos mucho. Claro. Igual dijo que si iba al teléfono, no quería ganar ella. Yo sentía que le iba a llamar a alguien. Ah, sí. Es verdad, fue polémica. Porque a diferencia de Yanina Latorre, cuando se sentó acá y le preguntamos, lo que dijo es que si llega al teléfono con vos, preferiría ganar ella que ganes vos. Contrae lo que dijo Yanina. Yanina lo que dijo fue que preferiría que gane Lola a ganar ella. Pero ¿sabés por qué lo dijo tu mamá? Cosa que no nos acordábamos. Que cuando quedó eliminada Nazarena Vélez contra ella en el teléfono y vos salías con Barbie. Terrible. Fuiste a consolar a Nazarena y me debes felicitar a tu vieja. Eso es un hijo detestable. Hay que decirlo de nuevo. Hay que decirlo de nuevo. Una venganza. No lo puedo creer. ¿Sí? ¿Vos te acordás? Yo no lo acordaba. Se puede decir que tal vez en ese momento de mi vida era un poco intenso tal vez decir ¡Vamos! Y decirle así, ¿no? Irme a abrazar a mi mamá cuando estaba tal vez más triste mi novia de ese momento con mi suegra. Es muy difícil mi vida. Es verdad, porque se te enoja uno, se te enoja otra. Si ibas a abrazar a Carmen, se te enojaba a Nazarena con Barbie. No es tan fácil. Son decisiones. Ustedes me ven bailando y todo, pero no es tan fácil. No, no, no. Tenés una vida de mierda. Tendrías que haber hecho como Dan Breyman, abrazabas al vacío y listo. A Tinelli. Bueno, no lo molestamos más, ¿no? No lo molestamos más. Gracias, Fede. Muchas gracias. Un móvil cortito así al pie para meterlo en el... No, mirá qué bueno que soy. No tenés monitor. Mirá, mirá qué bueno que sos, que soy yo para que veas como conductor, como te cuido. El productor quiere a rajatabla que yo ponga esta nota y no quiero que la escuches porque dice Nicole le responde a Fede. Yo no tengo ganas. No vale la pena. No vale la pena. Yo sabía que no vale la pena. La vamos a ver nosotros. De hecho, hoy me levanté, hoy me levanté y prendí la tele y vi en su programa como me descansaron olímpicamente. Sí, te trataban de... Ah, con la estatura te descansaban. Te trataban de petizo. Yo, sí, sí. Feo. Eso estuvo feo, la verdad. ¿Qué fue? Muy básico todo. Chico. Federico, te quiero decir, tú agregó eso. ¿Quién lo hizo? Es que lo desprestigió por petizo. Muy feo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Federico, ahí te va. Pero ella en general o el resto del panel. Todos. Está bien. La novia baila la salsa de tres con mora, ¿eh? Chicos, chicos, chicos. ¿Qué? ¿Qué feo? Pero yo no tengo complejo. Tenemos que estar también más relajados. Decirle petizo, gordo, este feo. Es verdad. Es de preescolar, ¿no? Es verdad. Habla del que lo hace. Me parece un buen lugar para hablar del aborto. Me parece que la tele, pero hay que formarse también y también no dar comparaciones erróneas que hay toda una comunidad que puede sentirse dolida, nada más. Los vemos, los quiero. O sea que en este mes te dijeron petizo y que tenías cinco o seis kilos de más. O sea, es un coinor, o sea, casi. Sí. Nada, algo más te falta. Lídate, hermoso. Unos guachos son. Unos guachos. Sí, muchas cosas faltan más. No, no, déjame, déjame. Así que faltan mucho más. Escúchame, ¿te acordás de memoria dónde vas a estar el fin de semana si teníamos el chivo? No, no, no me acuerdo de memoria. Me van a matar, pero estamos girando por todo el país. Bueno, mandámelo por WhatsApp que yo lo digo. Sí. Caseros y Pacheco. Caseros, Pacheco, Valentín Alcina. Muy bien, muy bien. Gracias, Fede. Saluda a tu familia. Nos vemos, gracias. Chao. Suerte, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. No, tengo que un poco tirar porque le tiran palo, palo, palo. Con mucha cintura, ¿eh? Lo tengo que acariciar un poquito. Un poco lo tengo que acariciar. Y la novia a bailar como era hoy. ¿Qué novia? Bianca se llama, la novia Fede. Bianca y Abuevanetoni. ¿Está de novio? Sí. Va a bailar la salsa en trío en el lugar de Fátima Flores que fue desplazada. Ahora tenemos nota. Baila, baila. Baila solita, Fátima Flores. Igual, va a lo mejor. Bueno, no sabemos. Vení, Víctor, ¿eh? Esperá que no terminó el chivo. Esperá. Vení, Víctor, entrá. Vení que te lo doy. Vení, Sonso. Vení. ¿Estás de mal humor hoy? Estás de mal humor. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Estás de mal humor? Sí, terminé. Pero te lo quiero regalar. ¿Te lo puedo regalar? Gracias. Dame un beso. Dame un beso. ¿Estás de mal humor hoy? Vamos, Víctor. Contame, ¿qué te...? Ah, ¿porque moví el monitor? No, no, no. No, no, por el mal humor. A mí no. ¿Te pasó algo? Decímelo. Nada, nada. Nada, ¿estás bien, no? Estoy perfecto. Bueno, feliz cumpleaños. Ah, no, feliz día del padre. Feliz día del padre. Esperá que no termine el chivo. Esperá que falta. No, falta. Falta un poquito, falta un poquito. Esperá, esperá. Vamos a hacerlo bien, porque ser que paga hay que hacerlo bien. Ahí está. Para que quedes bien con tu papá, bros. Perfume bros producido por Fragancias Canon. ¿Viste? Ahí está. Ahí lo terminé. ¿Viste? Vamos con Nicole. Nicole le responde a Fede. Nota que hicimos recién, hace 10 minutitos. Estuvo en la corte, ahí en el estudio de Showmatch. La agarramos y le responde a Fede Ball. Mirá. Bueno, Nicole, ¿te bajó Fede Ball? ¿Qué pasó al final? ¿De dónde? Del bailando, digo, para la salsa 3. Dijo que no compartió tu ideología. Sé que hablaste algo, pero digo, ¿qué te pareció esa situación? No sé, ni idea. A mí me invitaron un montón de parejas a bailar, como conté hoy nosotros a la mañana, también para volver en el repechaje, pero por una cuestión de tiempos, de criterios, de ciertas cosas, decidí que no iba a volver a estar. Después el resto, no tengo idea de qué me hablas casi. No, digo, pero él dijo que estaban las opciones y demás. Dentro de esas opciones, él dio su sugerencia, su idea, y dentro de eso dijo que también no compartía tu ideología y por ahí, no sé si ese fue el fundamento principal, me pareció eso porque lo dijo públicamente. El tema del aborto y demás. No sabría decirte, no, no, no es un tema que me quite el sueño, ni mucho menos. ¿Pero lo pudiste ver a la nota? No, no, me enteré hoy en el programa. ¿A Fede lo conocés? Me lo he cruzado en algún bailando, sí. ¿Se han saludado bien, digamos? Y cuando estaba la idea de que bailen con ellos, con Lourdes y con él, ¿habían hablado, conversado? No, nunca estuvo, igual, fue algo que se habló ahí en el aire, que tiró Lourdes, pero después se habló concretamente, como te decía, por otras parejas, por el pechaje, no, no, ni idea. ¿Te hubiese gustado bailar con...? Pasamos, por supuesto. ¿Te hubiese gustado bailar con Fede, Nicole, y con Lourdes, hacer la salsa, te hubiera gustado? Ni sabía con quién bailaba Lourdes, la verdad, cuando lo tiró. Ah, ¿no sabías que bailaba con Fede? No, te juro, pero con ella tengo la mejor, obvio, me hubiera encantado. ¿Y con él? Me parece lo más. ¿Ella te parece lo más? ¿Y con él? ¿Por qué la haga público? No, no lo conozco, no sé, ni fun y fa, qué sé yo. ¿Y fun y fa? ¿No te importa mucho lo que dijo? No. Si sea sincera, yo qué sé. Bueno, siempre está en medio de este tema, ¿no? Lo del aborto es como que siempre genera divisiones y polémica, en este caso llegó a la pista. Bueno, ¿vas a estar o no vas a estar con otra pareja? Para mí no. ¿Para vos no? Para mí no llegó a ninguna pista, ¿no? No, digo, llegó a la pista de lo bailando pareciera según lo que él dice, ¿no? Bueno, démosle un beso enorme. ¿Qué opinás de Fedeval, ni fun y fa? Un estreno. Ni fun y fa. Cuando le decía a mi abuelo ya era vieja esa frase. Ni fun y fa. Ahora, no le importa nada, ¿no? No, no le importa. ¿Cómo que...? No, está muy convencida. Nada la toca, es como que... No, está muy convencida de lo que ella piensa y bueno, porque cuando le fueron a preguntar sobre las frases... Igual falta la otra parte, ¿no? De la explicación del nacismo. Le fueron a preguntar y ella dijo, estaba comparando dos cosas ridículas. Insólitas. Eso, gracias, muchísimas gracias. Bueno, Katy Fulop dijo algo similar, que también está... Igual... Insólitas, claro. Sí, el nacismo no fue insólito. Claro. No, fue una... Hay que rebuscar a bastante gente. Una locura. Una marrabasada. No es algo insólito el nacismo. No, ella se refería al hecho de decir... Y le parece insólito decir, yo no soy... Eso que dijo, yo no soy, pero si vos querés... La postura de Pampita le parece insólita. La postura de Pampita y la de un montón de personas que estamos de acuerdo con que tiene que salir la ley del aborto. Pero me parece que la postura de Pampita, me parece hasta... Disculpen porque no estoy 100% seguro de lo que dijo, pero obvio que para mí tampoco es el aborto, ni para mi familia, ni para mi mujer, pero obvio, hay gente que lo necesita, hay gente que no necesita... Necesita abortar o quiere... La sociedad. La sociedad, digo. Nadie está... Por eso vuelvo a lo mismo, nadie está a favor del aborto, nadie quiere abortar. Es que la ley no es para Nicole. Nicole no es para ella. Está pensada para un conjunto social. El tema es, si vos creés que es para tu criterio personal, estás equivocada. Hola, sí, ¿qué tal Nicole? Te vamos a hacer una ley para vos. No, mi amor, es para otra persona. Claro, está para yo, sí, sí. Igual me dio la impresión que cuando le preguntan por Lourdes, dicen, no, con Lourdes la mejor que esto que el otro, me pareció, me dio la impresión de que existió el llamado de Lourdes después de todo esto. Digamos, porque Lourdes fue la que le extiende la invitación al principio, y al después haberla bajado de lo que fuese, como que Lourdes la habría llamado quizás para, no sé, para pedirle perdón, porque como que quedó expuesta y después ya está. Sí, pero si quedó en una charla, pues puedo decir, no, lo dije para el aire, para que bajó de un rato para el aire. Igual es raro, porque Nicole dijo que no aceptó por sus criterios, no sé qué, ni este ni ninguno de los otros llamados, y lo que cuentan ellos es que ellos decidieron que ella no estuviera, que Nicole en su momento como que aceptó. Claro, por eso. Ahí hay, ahí hay, no. Sí, lo que pasa es que en cámara, una la invitó y otra aceptó en cámara. En cámara, entonces en cámara como que no vale, digo, es como, che, vamos a comer. Pero si tenés huevos para decir en cámara lo que dijiste del nazismo, que no vas a tener huevos para decir no quiero ir a bailar. Llame, si Janina fue la que, ella no se propuso para bailar con, ¿con quién fue en Salsentrío? ¿Quién? Janina, con Leticia, no va a bailar, no va a bailar, está bien, pero en su momento dijo, yo estaba en el programa, le sugerí que bueno, si no, no quería bailar nadie con ella, yo bailé y la llamaron. Si no está el llamado, quedó en el aire, tampoco. Claro, queda en la nada, tendría que llamar. Evidentemente, no le cuajó al equipo. No, es obvio. Pero a Lourdes sí le cuajó. Vamos a suponer que le decía a Susana Jiménez, Susana, querés bailar conmigo en Susana Jiménez, hace el trío y ya te hubiese dicho, sí, 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 al otro día la llamaba a Susana, ¿qué hora? Es porque no les interesaba a Nicole, chicos. Y Lourdes se lo propuso, Fede le dijo, no, pero escúchame, mirá lo que dijo, mirá esto, mirá lo otro, y Lourdes dijo, bueno, sí, dale, vamos por otro lado. Claro, tenía más miedo, quedaba más foco en los problemas estos que tiene Nicole con Biciconte, con el aborto y demás, que en el baile. No, claro, él se enojó cuando yo le dije eso, pero él puso como al mismo nivel todas las cosas, dijo esto, dijo esto y además está en realidad con Biciconte. Y fue una suma de un montón de cosas evidentemente. Más o menos porque el primer argumento que explica es el de la postura de la barbaridad. Lo que dice Fernanda Iglesias es verdad, de estar en contra de lo que dijo el nazismo, que es algo tan fuerte, el enfrentamiento es como que son escalones muertos. Puedo hablar con alguien de derecha y con alguien de izquierda, a ver si Mica Biciconte la quiere. No, pero me parece que él no lo pone a la par, me parece que él enumera una serie de situaciones que no están buenas. No, es la misma frase, no lo pone a la par, pero en la misma frase le chocó a Ferrari. Estuvo 10 minutos explicando el argumento, bueno, después hubo... Pero qué necesidad hay de decirlo de Biciconte. Y porque él lo considera, él lo considera. Es una pavada. Porque es otro de los factores de incomodidad. Y la verdad que el tipo sale a la vista y quiere sentirse cómodo si quiere bailar. Y quiere pasarla bien y quiere reírse. Por eso dijo, nos llamamos al bicho, nos matamos de la risa. Y lo que hizo pie en el verdadero argumento por el que no la quiere, lo explicó durante 10 minutos. Y aparte también una cosa. Y qué válido. Y también si vas al teléfono, tener una persona tan polémica. O sea, si vas al teléfono del bicho Gómez, es más probable que te salven que si vas con Nicole. No, te ponés a todos los fans de Biciconte en contra. Eso, para mí, ojo, eso es lo que yo sospecho. Que en realidad el motivo de peso eran los fans de Biciconte en contra. No, no, no. Ojalá que no, ojalá que no. Pero, ¿qué? Permítanme eso. No es tan loco a pensar. Bueno, si para eso te contratamos. O sea, para que sospeches todo el tiempo. Según tu argumento, a él le importa menos una aberración sobre el nacido. No, no, es una sospecha que tengo maliciosa, ok. Sí, para mí creo que no. No, no la decimos más porque vamos a redundar y nos vamos a morder la cola todo el tiempo. ¡Uy, qué miedo me da! ¡Habla al país Carolina Molinari! No, recordemos que Fede Bal, cuando Naya Aguada quiso ir al teatro y no la dejaron entrar, saltó por Mica Biciconte. Sí. Entonces quizás, ¿cómo oí? No quiere incluir a Nicole en la salsa de trío, también por el enfrentamiento que tiene con Mica Biciconte. Ah, sí, lo dijo también. Sí, lo dijo. Sí, una forma de protección. Sí, lo dijo. Es que lo dijo recién. Pero estoy diciendo lo de... Lo está ratificando. Sí, pero estoy diciendo... Él no dijo lo del teatro. Estoy diciendo que él saltó por Mica cuando no la dejaron entrar a Naya Aguada. La defendió. Sí, por eso, ya viene de antes. Pero no dijo eso recién. No, lo puedo oír un ratito. Dijo que se iba a poner a todos los fans de Mica Biciconte. Pero no dijo lo de Naya Aguada. ¿Cómo no huele de niña? ¿Por qué te pelean? No te peleamos. ¿Cómo no huele de niña? ¿Quién te pelean? Igual que ya te estás tranquilo. Yo estoy tranquilo, sí. Volvé, volvé. Volve para atrás. Bueno, veamos, porque Fidalgo está indignada con Mora Godoy. Está indignada con Mora Godoy. Pachano también se subió. Mora también. Y Mora con Laura, sí. La cuestión es, como te decíamos recién, iba a bailar salsa en trío con Mora Godoy y Laura Fidalgo aparentemente llamó a Fátima y le prohibió, categóricamente, imitarla a ella en la pista de show. ¿No hay un test de Fidalgo ahora? Tenemos un test de Fidalgo. Lo pueden poner en cámara rápida, como los locutores que hablan rápido. Legales, legales. A ver, veamos lo que dice Laura Fidalgo. Votación pareja número 6. Mora Godoy y Cristian Ponce. Se había dicho, Mora, que ibas a bailar con Fátima Flores. Y que Laura Fidalgo le pidió que no la imitara. Laura, ¿qué pasó con Fátima Flores? Nada, ¿qué pasó con Fátima? ¿La bajaste vos? Yo, ¿cómo la voy a bajar? Mirá si tengo tanta autoridad y poder para bajar a una artista, a una estrella de nuestro país. La salsa en trío, Mora Godoy, con su partener y con Fátima Flores. Y algo pasó. ¿Es así? Fátima decidió bajarse. Iba a bailar con Fátima en la salsa de trío. ¿Pero vos querías la invitación de Laura? Y vamos a hacer eso, sí. Decidió no participar. Pero me parece que si me imitaba, es como una idea ya. Esa idea fue mía. Está bueno que usen creatividad, que usen otra idea, un poco más. Que utilicen el factor sorpresa. ¿Lo recordamos juntos? Ay, me encanta. ¿En aquel momento? Dale, vamos. Para entender, cuando surge la idea, ¿vos te lo consultan o no? Fátima sí me consultó. A mí no me parece gracioso que me imite a mí para dar más de lo mismo, para hacerle el mismo comentario. Pero no me parece divertido. Sería genial que se les caiga una buena idea, que usen la creatividad. Y que fomenten otra cosa, para evaluar algo distinto. Y mismo que se hable de su performance. ¿Por qué? No, no, no quiso. No, no sé. La decisión de ella, no hablé con ella, con Fátima. No me parece gracioso que haga de mí. Me parece que es una idea que yo ya la usé hace años, cuando hicimos el trío de salsa, y ella hizo de mí. Eso me parece interesante. Se puede repetir también. Pero es aburrido. No, ya me hizo. Pero si estuvo bueno en su momento, se puede repetir. Se hace de vuelta. Pero me hacía de mí. Me parece que no, no. Está bueno que se hable de otra cosa, que hable de la performance de Mora, de cómo baila, de su técnica, de su manera de desenvolverse. Si no, es más de lo mismo. Me parece que aburre. Aburre. Aburre, Mora. Aburre, Mora. ¿Para ustedes qué pasó? Es como la foto del hombre araña, ¿viste? Que se señala a sí mismo. Sí, sí. Igual, chicos, disculpen. El tema de la originalidad, todo bien, pero ¿cuántas cosas nos han repetido en esa pista? Sí, no, muchas cosas. Pasa que hay una cosa que también tiene razón Laura, que es, si sale Mora Godoy a bailar y la persona que está al lado me invita a mí, es una provocación. Sí. Bueno, pero igual que la aburre, que la aburre a ella no significa que la aburre al resto de los humanos, que nos divierte, ¿no? Sí, no. Claro. Tendría que ser más solidaria. O sea, según Molinari, que vaya Fátima y nos cagamos de risa. Ella dice que es una provocación, no que no es divertido, porque Fátima es divertida. 100%. Y haciendo de ella... Por eso la eligió. Claro, por eso la eligió. Pero si lo hace Laura Fidalgo, perdón, si imita a Laura Fidalgo al lado de ella con el enfrentamiento que tiene, es provocado. Claro, si Laura no se ríe, es como que todos nos estamos riendo de ella y ahí sí no está bueno. Ahí la banco. Que le revise no de ella con ella. Claro, como que no hay que reírse de ella, sino con ella. No, si ella no se está riendo y todos nos estamos riendo de ella, no. Por eso, tiene razón. Es lo que dejó el otro día. Tingo, voy a almorzar con la señora Mirta Legrán. ¡Ay! Vuelve Mirta, vuelve, y elige obviamente gente que admira ella. ¿Con quién vas a estar, José? ¿Con quién vas a estar? Voy con Diego Pérez, Alejandro Lerner, Paloma Herrera, Soledad Pastoruti y Maca Rinaldi. Hay toda gente re talentosa, todos artistas. ¿Qué hago yo ahí? Son un montón. Sí, y generalmente son seis el domingo porque es más largo. El sábado, como es más cortito, es más corto. ¿Y sabés si vas a comer al lado, si vas a estar al lado de la señora? Nunca. ¿Pediste algún lugar específico? Nunca pido el lugar. Nunca pido el lugar. Me ha tocado al lado, me ha tocado el gallinero. ¿Hay gente que pide? Sí, obvio. ¿Ah, sí? Yo tengo un nombre que se me viene a la cabeza ahora. ¿Quién? Decilo. Acá lo tiene a la cabeza. ¿Lo digo? Sí. ¿Qué pido? Victoria Banucci. ¿Ah, mi pido? Mirá. La mía de ustedes. ¿Y se lo dieron del lugar? Es irónico, Barbie. No, no, no. Yo digo porque sé de gente o he escuchado de gente que pide con qué invitados quiere ir. Eso está bien. Pero aparte, muchos piden estar a la izquierda, o sea, a la derecha de Mirtha, a la izquierda de la pantalla porque dice que es el lugar principal. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, cuando almuerza de a uno, siempre el que almuerza solo con ella está a la derecha de ella. Es verdad. Yo siempre estuve de ella y el presidente. Después, en el otro lugar, ese de la izquierda, después viene el segundo a la derecha, el segundo a la izquierda y así. Pero para mí lo mismo. Para mí me tocó siempre la letra. Perdón, el plano que te hace el director es exactamente lo mismo. Sí. Es lo mismo. A la derecha de ella es más importante. A la derecha de ella es más importante. Porque es estar a la derecha de Dios. Claro. No, bueno, ponele. Ponele. Te cuento un... Ponele. Ah, si me pagaran por las boludeces que digo, sería millonario. Un paralelismo tremendo. Sí, terrible. ¿Te cuento un secreto para ahorrar energía y ahorrar plata en tus próximas facturas? Sí. El secreto es adelantarse al invierno y la solución es cambiar tus ventanas y tus persianas ahora. Sí, la derecha home suma un nuevo producto y te cambia esas persianas de madera, todas deterioradas por unas nuevas de aluminio que te duran toda la vida. No tienen mantenimiento y encima son térmicas. En el día, rápido, fácil y sin romper, con las ventanas de doble vidrio y las persianas herméticas, te olvidás de los ruidos molestos. Es más seguro y vas a empezar a ahorrar de verdad. Anotá, lagrecahome.com.ar o llamá al 4674-0060. Muy bien. Y yo les puedo recomendar algo porque a mí me fascina, me fascina que en el sitio de Canal 9, que es el 9.com.ar, estamos de estreno. Llegó Rec, Recuerdos en Común. Mirá todo lo que podés ver. Mirá, ahí está. Para el Mojo del Hotel. Mirá, lo que hacíamos nosotros, Carlos. Ay, sí, qué divertido. Es de todo. Olmedo. Vas a encontrar todo contenido exclusivo que lo vas a encontrar nada más que en el 9.com.ar. Vas a poder revivir grandes momentos y programas que hicieron historia en la pantalla de nuestro canal. Yo lo que quiero que suban es el ¡Felicidades! 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 ¡Hoy Canal 9 les desea felicidades! ¡Llegó, llegó! ¡Es muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y le digo a Diego Tony, a fin de año tenemos que grabar este mismo jingle con todos los artistas del canal. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Por favor, Diego! ¡Por favor! ¡Felicidades! Y saben, amigos, son los amigos, hiperhumor, no hay dos sin tres y mucho más. Así que ingresá a www.nueve.com.ar y entrá a Rec porque todos tenemos recuerdos en común. ¡Felicidades! ¡Y nos vamos! ¡Chicos, gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!